Música ¿Cómo te he ido? De la fregada Ya no aguanto esta pobreza Ya no quiero este trabajo Ya me quiero ir a los Estados Unidos Vámonos hermano Vámonos, vámonos a probar suerte Vámonos hermano Ya vámonos Llamaron muchachos Se hace tarde Ya mero Hola muchachos, llegó la hora de la paga Vámonos hermano No, yo ya me voy Deme su bendición madrecita Con la bendición de mi madre Y consejos de mi padre Me vine para el otro lado Para salir adelante Aunque no faltó Aunque no faltó comida No, yo ya me voy a ir a la paga Pensaré en regresarme Por lo pronto estoy aquí Batallando y sufriendo No, yo ya me voy a ir a la paga Extrañando a mis viejos Día a día Día a día Esperando el día indicado Para poder regresar Y aquí estoy Ganándome la vida Y aquí estoy Chambiando y chambiando Chambiando día a día Tengo bien fijas mis metas Sé que lo voy a lograr Día a día Día a día Dios mío Me voy Dejando Todo lo que quiero Por lo pronto estoy aquí Batallando Y sufriendo Extrañando A mis viejos Que ya necesito verlo Todo es de sacrificio, lo hago también por ellos Y aquí estoy, ganándome la vida Y aquí estoy, chambeando día a día Esperando el día indicado, para poder regresar Y aquí estoy, ganándome la vida Y aquí estoy, chambeando día a día Tengo bien fijas mis metas, sé que lo voy a lograr Y aquí estoy, ganándome la vida